Cuando Diego Klimowicz cabeceo de lleno a un lateral de Cristian Álvarez y tras aprovechar la soledad que le brindaron, anotó el 1-0. La defensa de Ferro mostró varias fallas más que las que muestra habitualmente y Lanús sacó provecho de esto. Juan Craco, el lateral verde que apenas cuenta con tres partidos, le sirvió la pelota a Sebastián Coria y este, sin dudar, marcó el 2-0 a los 33. Lanús, sin esforzarse demasiado, aumentaba su ventaja. En el equipo que dirigió interinamente Antonio Garabal, debutó el arquero Roberto Galán y al 1 se le notaron mucho los nervios. Esto, sumado a la inoperancia y a la impotencia que tiene Ferro para atacar, le permitió a Lanús darse cuenta de que tenía todo para golear. Sobre los 14 del complemento, Coria se tiró en el área ante la marca de Nicolás Artori y el árbitro Fabián Maldorrán compró. El pelado Cristian Álvarez se hizo cargo de la ejecución y el roto del tercero. Pero aún quedaba más por ver, más errores infantiles de parte del fondo local y mayor contundencia de granate. Nuevamente, Diego Klimovic no desaprovechó las enormes deficiencias de la defensa gordolada y definió muy bien para marcar el cuarto. Para sumar una desgracia más a las que ya sufría el equipo de caballitos, Ariel Grotwig, con uno menos, se transformó en imposible. Y así, Lanús no se conformó con una diferencia de cuatro goles, sino que fue por más. Coria, una de las figuras del partido, enganchó de primero a un centro de llanuncio y pudo gritar el segundo propio y el quinto de su equipo. Después, Klimovic desperdiciaba un posible sexto cuando ya no había resistencia en el lado de enfrente. Aunque Walter Coyete, que había ingresado solo un rato antes, se dio el lujo de ser partícipe de la agonía histórica y con un tímido remate desde adentro del área, se intenció en la media docena a los 34 minutos. Ya estaba todo más que definido, tanto el triunfo contundente de Lanús como el deseo en su departamento. Igualmente, el equipo de Ruso no desaprovechó el último insortuño de su rival, y otro suplente.